Durante el tiempo que estuve buscando para elegir una carrera que se hubiera relacionado a lo que eran las ciencias policiales, estuve investigando durante, digamos, los medios de cierto tiempo, qué universidades daban las carreras y demás, y el CUP, bueno, fue una de las mejores opciones que encontré, entonces, bueno, por eso fue que elegí el CUP como mi centro de estudio. La credibilidad, digamos, las partes prácticas, por lo menos en el curso, lo que es el curso de armas y fuego, es, pues, muy práctico, no es tanto lo que es mucha materia teórica, entonces es como un poco más, no sé, como más introspectivo, especial, para lo que nos gusta, como digamos eso, de lo que es la investigación. Bueno, yo vengo desde Acerrí, viajaba, bueno, y cuando estaba en horario nocturno, salía a las 2 de la tarde de mi casa para ingresar acá a las 6 de la noche, a las mañanas salía a las 5 de la mañana, bueno, entonces es un poco complicado, pero al final de todo vale la pena.